Esta expulsión le cortó el ritmo a Yael López, quien tenía minutos en todos los partidos del Campeonato Nacional y Liga Centroamericana. El lateral derecho cumplió su primer juego el viernes ante San Carlos y tampoco podrá jugar el domingo ante Herediano. El duelo de este jueves hará que López mantenga su ritmo de competencia y que el cuerpo técnico siga con la rotación en ese puesto. Repito, son ocho partidos mensuales, que es muchísimo, en donde la intención primera es que estén bien. Carlos Martínez aprovecha su oportunidad en el Campeonato Nacional, pero reconoce la rotación con Yael López. Ambos suban en este inicio de temporada cinco partidos y más de 350 minutos en cancha, alternando la titularidad. Si bien no hay tiempo para tampoco regalar, por decirlo así, tengo un compañero muy bueno que también está buscando el puesto, así que tengo que buscar el ritmo como sea, ya sean los entrenamientos o los minutos que me dé el profe. Alajuelense finalizó su última práctica en el país antes de viajar esta tarde rumbo a Panamá. El equipo tendrá que entrenar en una cancha sintética, ya que no puede hacerlo en el Estadio Romel Fernández, donde se jugará el partido. Podríamos solamente hacer un reconocimiento caminando, pero lo que va a hacer el entrenamiento se va a hacer en una cancha cercana, que es una cancha sintética. Sufander Cúñiga y Giancarlo González son las únicas dos bajas en el equipo alajuelense.